Que estos días que vais a pasar en la ciudad, aparte de aprender español, os sirvan para conocer un poquito más a una... Bueno, pues nuevamente tenemos aquí unos estudiantes que vienen a reforzar el conocimiento de español que ya han iniciado en su país. En este caso son inglesas, pero vienen de Londres, de un colegio y bueno, es la primera vez que vienen, pero ya están pensando en repetir. O sea que eso da un poquito la idea de que cuando vienen aquí a Cartagena y el acogimiento que tienen, tanto desde la Fundación Funcarele como desde las familias y desde la propia ciudad, se van encantadas de ese recibimiento y de cómo lo han pasado aquí y creen que merece la pena volver para seguir aprendiendo español en un sitio que les ha gustado muchísimo. Pues estamos muy contentas de estar aquí de nuevo en Cartagena. Aquí tenemos 13 chicas inglesas del colegio Queen's College en Londres y queremos agradecer a toda la gente aquí en Cartagena para esta estancia que me parece súper, muy buena y claro que volviremos, sin duda volviremos, pero muchas gracias.